No Por los antepasados Están por los antepasados Por los antepasados ofendieron al Señor Wow, necesitamos que el Señor es santo El Señor es santo, 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 santo Ofendieron al Señor los antepasados Wow Wow Y en la hija ¿También tiene el demonio también en la hija? ¿También tiene el demonio también en la hija? También en la hija ¿Y cuántos demonios tienes tú en ella? En esta mujer Tienes muchos, ¿no? ¿Tienes cuántos? Ok, bueno, tú eres culpable de la cosa del colon también Dolencia del colon Es otro demonio Ok, tú eres culpable de la Sinocity, ¿no? Es tu culpable de la Sinocity Ok Ok, bueno, tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo Y tú sabes la obra que hizo Jesús una cruz del Calvario Tú lo sabes muy bien Esa maldición generacional El cual tú estás en esta mujer Porque alguien tiene que pagar por los pecados Eso dice la palabra de Dios Este hombre tiene que sufrir Porque los pacientes pasados ofendieron al Señor El hombre tiene que sufrir Es el trabajo tuyo Vienes a robar, matar, destruir Porque pecaron, ofendieron al Señor Bien Tú sabes que esa maldición Jesús la llevó a una cruz del Calvario Tú lo sabes muy bien Tú no sabes la palabra de Dios Sí lo sabes muy bien Ok Y quiere decir que tú tienes que irte a esta mujer ¿Está claro? Ok Te valo Ok Tú te quedas de último Por lo pronto de último Todos tus demonios Todos tus demonios que están en ella Todos Incluen la hija, el familiar O el tenga tu demonio Se van de ahí inmediatamente En el nombre de Jesús Nunca más vuelven entre esta mujer Esta es hija de Dios Fuera de ahí para siempre En el nombre de Jesús Ok ¿Se fueron todos ya? Ok Arreglen todos los Arreglen todos los Arreglen todos los Aparte esa Y se vayan a ir En el nombre de Jesús Tú te quedas de último Arreglen todos Los pulmones Todo lo que tú arreglas Pone tu lugar En el nombre de Jesús Todo 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 Arreglen todas las cosas De todo Esta mujer queda libre Misión permitió Que esta mujer se quede aquí Esta no voy Para que sea libre Arreglen los pulmones Arreglen la nariz Todo lo que ha dañado Todo En el nombre de Jesús Por su lugar Y te vende la hija Hijo Si tienes daño allá Ya que todo Todo quedó arreglado Lo puede sustentar Ante el trono De Jehová Dios quise la verdad Ok Todo tu demonio Se fueron ya En tu reino Se fueron todos ya ¿Tú solo no más hay? No, yo sé que hay más demonios ahí Pero en tu reino ¿Estás tú solo ahí? Ok ¿Qué más está ahí? ¿Qué más está ahí arriba? Al lado tuyo Hay otro reino ¿Cuántos reinos hay ahí? ¿Más de uno? ¿Uno solo más? No, ni uno solo más ¿No que no hay más? Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Que no hay más reinos ahí Y el demonio Que está afectando La parte de la La espalda Lo que está sufriendo Ella ¿Está ahí? ¿Tú aceptó ese demonio ahí? Bien Ese demonio que sale En el nombre de Jesús Tú te quedas pronto El demonio que está afectado En la espalda De esta mujer La parte afectada También en el nombre de Jesús Recoja tu cosa Empaque todo Y se marcha ahí Para siempre En el nombre de Jesús De su copala Fuera de ahí Para siempre Salen tanto ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús Para siempre Recuerda todo Empaque todo Y se marcha para siempre En el nombre de Jesús Esta hija de Dios Fuera de ahí Ok ¿El demonio se fue ya demonio? Ok ¿Está tú solo? ¿Está tú solo? ¿Está tú solo nada más? ¿Está tú solo ahí? Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Queda tú solo ahí Ok Tu turno Ok Tu turno Ok Recoges todo De ella De las hijas Todo ahí Y te marcha en el nombre de Jesús Para siempre Nunca me vuelve a entrar A esta mujer Ni enfermedad A nada Fuera para siempre Me queda libre ahora En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Se maldición se acabó Fuera para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Me queda libre ahora Es libre En el nombre de Jesús Libre Y se va a entrar dentro El abismo Inmediatamente En el nombre de Jesús No sé que Ni un demonio Ni un demonio Dando vuelta acá Los expulso Para el nombre de Jesús Para dentro del abismo Inmediatamente En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera para siempre De ahí En el nombre de Jesús 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 Yo no había sentido eso Nunca Verdad que sí Qué cosa Ya Ya Feliz Hermana Ya Cristo Alíbero Hermana En el nombre de Jesús Ya yo soy libre Gracias El secreto Se fueron los que estaban ahí ¿Se dio cuenta que estaban ahí? Sí Pero yo no había sentido eso Sentí como que Uno no siente como dominio de uno Cierto Y como que algo me movía por aquí Y me salía por acá Como que se partía como algo acá Sí Sí Yo no había sentido eso No había sentido eso Algo como que se parte por aquí Y como que lo Un viento Después de que se partió Un viento así como Como que Boté por la nariz ¿Se fue todo? Sí Gracias 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 A Cristo Hermana La sinusitis Todas esas cosas demoníacas Que todo Jesús Lo hizo en la cruz El caballo Todo No hay que aceptarlo Lo aceptamos El problema no es nuestro Así es Entonces le decimos Si yo te sané Señor Sáname Si yo te sané ya Tú crees que tienen que hacer La opción ahora Lo dice la palabra de Dios ¿Y qué es lo que sufría usted más? Aparte ¿Qué más? ¿Qué es lo que era? El colon El colon Ok Ok Pero No Yo Sentí una cosa diferente No había sentido eso No había sentido Casi siempre Cuando me hacían liberación Antes Pero así como Cuando oran Así era De llorar Gracias Bien Cierra los ojos El nombre de Jesús Habla de cualquier demonio De brujería Ahí ¿Hay algún demonio De brujería Que está muy escondido? Usted tranquila Usted no abre Tranquila Usted tranquila Usted tranquila Espera un momentito Espera un momentito Hay que Ahora Ahora ¿Qué es lo que 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 es lo que